Lunes de Letras es un podcast creado por unos letrudos que básicamente lo único que saben es que no saben nada. Su origen fue más o menos así. Bueno, igual no fue exactamente así, pero se acerca mucho. Todos obtuvimos nuestros graduados de Humanidades en el bar. De este modo, entre cerveza y cerveza nos sacamos carreras como Historia, Geografía, Periodismo y Filología Moderna. A excepción de Egon, que es el único que no ha estudiado Humanidades y el único que iba a todas sus clases. Cada lunes a las 6 de la tarde hora española península podrás escuchar nuestros podcasts semanales. Normalmente hablamos de temas de Humanidades de los que no solemos saber mucho. De ahí nuestro eslogan, para todo hay una primera vez. Os invitamos a todos a que nos escuchéis cada semana, menos si eres de ciencias. Si eres de ciencias, puedes ahorrártelo. Un saludo. Un saludo.